¿Qué es la ciudad de Bogotá? ¿Qué es la región? ¿Qué es un futuro promisorio si todos lo construimos? ¿Y qué análisis hicimos en un trabajo que llevamos casi un año y medio con el equipo, con nuestra junta directiva? Partimos de analizar a todas las grandes riquezas que detenía nuestra Cámara de Comercio de ser una empresa eficiente, organizada, una empresa líder, una empresa transparente con unos procedimientos y con un gobierno que realmente es importante resaltar. El gobierno de las instituciones es fundamental. La estrategia que hemos diseñado se basa en tres principios rectores, que son la prosperidad, el valor compartido y la gobernanza. Entendemos la capacidad de diferentes actores de trabajar de manera colaborativa y gestionar su propio desarrollo. Hemos considerado que lo fundamental es apuntarle a crear prosperidad. ¿Y cómo podemos crear prosperidad desde la Cámara de Comercio? Pues nosotros simplemente somos unos actores que articulamos, que apoyamos, pero realmente somos incapaces de producir esa prosperidad por nosotros mismos. No podemos producir esa prosperidad sino a través de nuestros empresarios, a través de la riqueza que generen nuestros empresarios, de la propia prosperidad que generen ellos. Y entonces nuestro marco conceptual pretende trabajar a partir de los empresarios. Lo que ha significado durante estos dos años el trabajo de nuestra junta directiva, con unos líderes empresariales que los han representado a ustedes y que han permitido, han trabajado con nosotros horas incansables, acompañándonos, acompañándonos a este plan estratégico que significaba lo que nadie hace, porque yo no he conocido ejemplos así. Una entidad exitosa, en lo más alto de su éxito reconocida nacional e internacionalmente, quiso transformarse. Es por eso que se vuelve tan importante para nosotros que nuestros empresarios, líderes que son ustedes, nos acompañen en las elecciones de nuestra junta directiva, que nos ayuden a elegir a los líderes empresariales que los representan a ustedes aquí. Como ven, la Cámara de Comercio es un ente fundamental para nuestra ciudad, para nuestros empresarios y para nuestro futuro. La Cámara de Comercio